Entre aromas y colores, los productores de flores de temporada de la comunidad de Doshay, perteneciente al municipio de Tlaxcuapan, ya están esperándolo a usted y su familia para que acudan a comprar las diferentes variedades de flores que con sudor y esfuerzo han cultivado para recibir la visita de nuestros seres queridos que retornan del más allá a reunirse y convivir con su familia tal y como les gustaba en vida. Agradecerle a nombre de los productores también que nos acompañen para hacerle difusión precisamente a lo que ellos están produciendo, que son una serie y una variedad de flor que se lleva a cabo en la producción toda esta temporada, desde el Cempasúchil, la Crisalia, la Patria de León, la Nube, los Besos, etc. Tiene una gran variedad y de verdad agradecerles por este medio, el acompañamiento que nos dan para poder apoyar de esta manera a todos los agricultores de verdad esto ya es una tradición en esta localidad de Doshay, en este municipio. Invitamos a todas y cada uno de quienes nos ven por este medio pues para que se acerquen precisamente a comprar y a consumir lo local en esta gran localidad de Doshay que es la flor de tradición del Día de Muertos. De verdad, créanme que esto es una gran parte para nosotros, es una parte muy importante que se acerquen con nosotros porque de esta manera regeneramos o reactivamos la economía con todo y cada uno de nuestros productores. Hoy son 75 productores sembrando aproximadamente 45 hectáreas de flor de diferentes variedades. Mi nombre es Arely Rivas Tobar, en esta ocasión soy representante interino de los productores de flor de aquí de la localidad de Doshay y pues les agradezco el que vengan a promover pues lo que aquí se cultiva, la flor de temporada como es el cimpasúchil, manita de león, crisalia, ciñas o besos como comúnmente le llaman. También ahorita se han estado innovando de acuerdo a la demanda que hemos tenido como girasol en sus diferentes colores, blanco, color vino, bicolor y el tradicional amarillo. Aparte pues que también contamos con nube rosa, nube blanca y pues recalcarles que el trabajo de mis compañeros productores pues es importante ya que pues esta es una labor que se inicia desde el mes de junio y las siembras se realizan en diferentes fechas. Entonces pues sean todos ustedes bienvenidos aquí a esta localidad de Doshay, municipio de Tlaxcuapan, aquí en el estado de Hidalgo. Nuestros fieles difuntos regresan como cada año guiados por la luz de las velas, el aroma del copal y el cimpasúchil y se llevan consigo la esencia de los alimentos y bebidas que son colocados en la ofrenda, depositada en sus tumbas y también dentro de los hogares con vistosos y coloridos altares donde desde lo más alto se aprecia su retrato para rendirles homenaje pues ellos siempre viven en nuestros corazones. Pero en esta emotiva celebración las flores juegan un papel muy importante pues adornan y brindan alegría al celebrar la vida de nuestros ancestros y los productores de flor de Doshay desde los meses de junio y julio empiezan a sembrar las conocidas flores de cimpasúchil, la manita de león, crisáleas, crisantemos, nubes, entre muchas otras variedades más que el consumidor puede adquirir a precios muy accesibles. 75 productores hasta hoy están anotados en la lista de este año, un aproximado de siembra de 45 hectáreas. La mayor cantidad se vende por manojo, nosotros le llamamos manojo, también a los mayoristas se les da precios especiales y de igual manera se les vende por surco. Tenemos un estimado aproximado de 70 pesos en adelante, dependiendo el tipo de variedad de flor, pues los surcos varían mucho los precios, ya que hay surcos de diferentes tamaños, en promedio se manejan de 2 mil pesos en adelante, dependiendo el tamaño. Mi nombre es Andrés Juárez, más conocido como la sombrita hidalguense artísticamente. Soy del estado de Hidalgo, lo digo con mucha ley, con mucho orgullo les digo, yo fui nacido en noche, bonito su panorama, cuando va saliendo el sol, qué bonito se refleja. Tras dos años de pandemia, los productores de flor esperan con fe y esperanza que este año 2022 las ventas mejoren de manera considerable y que incremente la afluencia de compradores de Tlaxcuapan y municipios aledaños, pues los costos por siembra y fumigación de los plantíos para no perder sus cosechas oscilan entre los 7 mil y 12 mil pesos por hectárea aproximadamente. Mi nombre es Armando Rivera Vargas y soy de la comunidad de Dochey y yo me dedico al cultivo de la flor, lo que es crisalia, manitas, nube, cimpasúchil y ahorita estamos metiendo girasoles, como ustedes pueden observar. Su siembra es de la manita de leones, empieza el 19 de junio, de ahí nos continuamos lo que es crisalia, se podría decir un mes de atraso de cada siembra, la crisalia es julio, igual una fecha del 16 al 20, la nube pues también va directa, se siembra del 20 al 25 de agosto, el cimpasúchil es un mes antes su siembra, lo que se podría decir en un cantero, que se siembra y su trasplante es del 20 al 25 igual, para que en estas fechas del 2 de noviembre ya esté su producción. Sí, aproximadamente de unos 25 años que nos dedicamos a la flor, nosotros anteriormente la siempre la hemos cultivado, pero anteriormente la traíamos de otro pueblo, comprábamos para revender lo que es manita, crisalia, nube, y lo que nos dedicamos igual a hacer de compra y venta, y es lo que nos dedicamos aquí en la comunidad de Doche. El gobierno municipal de Tlaxcuapan ya está listo para recibir a los fieles difuntos con el programa cultural denominado Camino al Mictlán Tlaxcuapan 2022, que contará con diversas actividades culturales y artísticas, buscando atraer la visita de miles de familias. El gobierno municipal de Tlaxcuapan, que preside el alcalde Jaime Pérez Suárez, dio a conocer que del domingo 30 de octubre al miércoles 2 de noviembre, se llevarán a cabo diversas actividades culturales en el marco del festival Camino al Mictlán. Estos eventos se realizan en conjunto con las cinco delegaciones del municipio, Teocalco, Dochey, Teltipán, Tlaxcuapanzona Norte y Sur, y tiene como finalidad resaltar las tradiciones mexicanas en el tributo que cada año se rinde a nuestros seres queridos que han partido. Inclusive con mis hermanos, como les comentaba, nos dedicamos a comprar en el pueblo de Santana, porque por si ellos también ya llevan su tiempo en la flor, ya que verlos a los señores grandes a Jor ya no están, pero nosotros sí vamos a comprar flor allá y con otro de mis hermanos, pues ya nos da un gusto, porque posteriormente, antes, lo que se dedicaba aquí era el cultivo de los chiles, y ahora ya han desarrollado diferentes trabajos. Pues aquí tenemos este pequeño, pequeña parcela que supuestamente es unas cuarentarias, que serían por si 400 metros cuadrados, y aquí luego en otra parte de aquí del pueblo tenemos otras trinitarias, es una cuchilla, y ahí se distingue lo largo, porque es en triángulo. Sobre las principales actividades, en este programa destaca el desfile y concurso de carros alegóricos, así como un desfile de catrinas y catrines, que se realizará el martes 1 de noviembre. Previo a esto, el lunes 31 de octubre, se realizará el encendido de velas de la ofrenda monumental, que será instalada en el kiosco del municipio a partir de las 18 horas. De manera simultánea, en todas las comunidades se realizarán actividades culturales alusivas al Día de Muertos, como cuenta leyendas, exhibición de altares, concursos de catrinas y catrines, entre otras actividades que las familias tlaxcuapenses podrán disfrutar. Esperamos que todos terminen con gusto, vendan sus productos a un precio razonable de 80 pesos, por suerte varía el precio dependiendo la distancia. También cultivan lo que es la alelía, pero es muy tardada también, a veces no sabiendo si es por el frío o por el calor, también es que es muy dedicada, o sea que tiene dedicades para cultivarse. Lo otro tipo, tipo crisantema igual, de lo que se va, ahorita se está metiendo lo que es el girasol, esperemos meter otra variedad. El edil Jaime Pérez Suárez agradece a las delegaciones quienes de manera conjunta planean estas actividades pensadas para honrar a nuestros fieles difuntos. Aprovechó para invitar a la población a disfrutar de estos eventos llenos de colorido, tradición y profundo sentido de respeto hacia quienes ya no están físicamente con nosotros, pero siguen presentes en nuestros corazones. Sí, pues ya que estamos ya dispuestos a vender la flor, que vengan y consuman aquí a todo nivel nacional, para que pasen a comprar su flor, que vienen de otros pueblos, otros estados, Querétaro, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, son los que vienen a comprar y vienen a llevar para cada estado, cada estado, cada pueblo, no nomás inclusivamente para aquí, las copas alrededor. Inclusive aquí se hace el evento de la flor, mejor en otros pueblos ya lo empiezan a hacer también, pero aquí son iniciadores del evento. Quirino Martínez Vargas, sí, pues ya este, ya tenemos tiempecito, esta milpa era una milpa de mi jefe y nos la dejó este, ya de encargado nosotros, como somos hijos de Horacio Iber, dice ya este, ya pueden sembrarla, la sembramos, nos dejó un cachito cada quien, somos varios hermanos y nos dejó un cachito cada quien, entonces aquí entre los tres, somos tres aquí, la sembramos, le metemos grisalia, besos, nube, manita, tenemos una poquita allá abajo, que está hasta allá, hasta el final, y también el girasol, hay veces le echamos tomate, jitomate, y sí, como le digo, vamos contra el tiempo, a lo mejor el tiempo de repente nos cae un frío y ya no tenemos nada, que son los trabajos, los trabajos ya quedan impunes, porque aquí no se ayuda, nadie. No, sí, la semilla de la flor, entre la crisalia, el beso, la nube, y el girasol, y el impazuchil, el estancar a la semilla, vamos, en primer lugar, está en la crisalia, en segundo está el beso, y en tercero está la nube, ahora, vamos, el girasol también tiene lo mismo, su mismo cualidez, lo que tenemos más, a lo mejor más trabajoso, tenemos la nube, ¿por qué? Porque esa nube, tenemos que irla quitando una por una de hierbita que tenga, no es un desenhierve nada más, son varios desenhierves, el desenhierve que si lo ponemos, por decir, hay veces el desenhierve lo tenemos que quitar con asadón, pero si lo quitamos con asadón, va a ser esto que nos vamos a llevar la planta, y no es necesario de eso, sino que si tenemos paciencia, la vamos a quitar con la mano, una por una, una por una, y a lo mejor nos ve ahí arrastrándonos en el surco, va a decir, bueno, ¿y este qué está haciendo? Pero estamos desenhiervando una planta que a lo mejor nos va a producir, y si no tenemos ese, ¿cómo le diré?, ese trabajo, pues no nos produce nada, ¿para qué la sembramos? Para lucharle, y si no, mejor ahí la dejamos, eso tenemos nosotros en trabajo, ahora como una vez, comentaba yo, una vez eché acá por Clamaco, también flor, el beso se me dio, a lo mejor de ese tamaño, y de bonito, bien precioso, me gustó, y le eché también manita, y aquí pensé, yo pensé también que me iba a dar igual, pero no el, o sea, las tierras no son las mismas, hay veces tenemos tierras bajas, y hay veces tenemos tierras altas, entonces, ahí está, el beso ya floreó, mire, pero está chaparrito, y tenemos mucha plaga, ahorita, yo he visto ahorita que tenemos mucha plaga, en el beso hay, 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 hay florecitas que se están como rollendo, no sé qué plaga sea, pero ya le metimos varias, varias humigadas también, pero este, pues no, hay veces no la combatimos, por más que le metamos gastos, son muchos gastos los que se meten, y a lo mejor no recogemos nada, como le vuelvo a repetir, ¿por qué? por el tiempo, el tiempo no, vamos contra el tiempo nosotros, y si el tiempo no nos espera, no hay nada, definitivamente nos quedamos diciendo trabajo, y allí no hay nadie quien nos ayude, ¿quién nos ayuda? solamente Dios, y es el único que nos espera, si Él nos espera, sí, y si no, no hay nada, y de siembra, aquí tengo 200 metros a lo largo, este, si se da cuenta, es la más larga de todas las de aquí, y tenemos 200 metros a lo largo, tengo 6 surcos de nube, en esos 6 surcos, ahora sí, que como le vuelvo a repetir, nos vamos arrastrando para deshiervar la planta, sí, y es un trabajo bien duro, y hay veces viene la gente, no, pues este, dame, les damos un manojo grande, a lo mejor, pues 50, 60 pesos, que es la venta que tenemos nosotros, hay veces, que ahorita me comentan, que creo que ya le vamos a subir a 80, pero ahí ves, la gente se les hace caro, les digo, pues es que se les hace caro, pero no saben el trabajo que tenemos nosotros, el trabajo es mucho, horas fumigadas, ayer, no está para saberlo, pues lo acabamos de regar, le acabo de regar ayer, ya me fui hasta las 9 de la noche de aquí, para acabar de regar, y ahí está, mire, poco a poco, pero ahí la tenemos, sí, porque, pues hay veces mucha gente, no más viene, ya ven la flor dada, dicen, no, pues esta, ¿qué les costó? nada, pues, está dada la milpa, sí está dada, pero gracias a los esfuerzos de uno, ahorita, no está para saberlo, hace 6, 7 años a lo mejor, esta toda la tenía de impazuchil, toda, faltaban a lo mejor 8 días, para que se llegara a la venta, y qué nos pasó, llegó el hielo, mire, y dejó todo, nada, nada, no, no, no dejó nada, y a quién le decimos, con quién regateamos, pues con nadie, porque es, simplemente es la natura, de la naturaleza, nada más, de nosotros, ¿qué? ahora, como les digo a muchos compañeros, si nos ponemos a renegar, hasta nos va peor, y invitarlos todos, a que sigamos, en nuestro trabajo, y que sigamos trabajando, a lo mejor, a nos vaya bien, o nos vaya mal, si hay que seguirle echando ganas, mientras estemos aquí, hay que seguirle echando ganas, no nos queda de otra. ¡Gracias!